El amor es sufrido, el amor es perdido, el amor no tiene ni idea. El amor es sufrido, el amor no tiene ni idea, el amor es sufrido, el amor es sufrido, el amor no tiene ni idea. El amor es sufrido, el amor es sufrido, el amor es sufrido, el amor no tiene ni idea. Amén. 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 Amén.